Continuando con el curso, minicurso, vamos a entrar a las definiciones. Normalmente tú cuando quieres buscar una definición o un concepto, lo que haces es buscar o colocar la palabra simplemente. Como puede ser colesterol, no supongo. Si lo introduces, Google te va a dar los resultados y normalmente te va a arrojar breve información. O por lo menos lo que es la descripción o un concepto o definición. Aquí está lo que te dice, colesterol es una sustancia bla 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 bla. O sea, te está definiendo qué es el colesterol en pocas palabras. Incluso aquí hay preguntas relacionadas, cuáles son los distintos más. Pero puede haber palabras que no. Normalmente pues estas palabras son comunes, por así decirlo. Pero puede haber otras palabras que a la hora de tú introducirlo, pues no Google no te muestra una definición o los resultados no corresponden a una definición. Entonces entramos a lo que es una función de define los puntos y podemos entrar a lo que es la búsqueda Yahoo. Entonces lo que va a hacer Google es definir esa palabra. Pueden ver lo que dice, bueno, lo que se traduciría como una persona violenta. Y así sucesivamente, pueden buscar otro tipo de palabras como puede ser feminicidio. Y aquí te dice, qué es el feminicidio, significado, qué es el feminicidio, qué es el feminicidio. Y bueno, un montón de otros tipos de resultados. Y bueno, un montón de otros tipos de resultados.